Esto es Informativos Televisión Local La Aldea, mi nombre es Francis del Pino y comenzamos de esta manera las noticias por la importancia de este asunto y porque además se ha solicitado al Ejecutivo Regional que incluya en su presupuesto de 2017 una partida económica suficiente destinada al inicio del procedimiento administrativo para la licitación por el procedimiento. de urgencia de la obra del tramo El Risco-Agaet. El Pleno solicita una rebaja del IDI Urbano del 8% en el 2017. Mi nombre es Francis del Pino y con esta noticia empezamos nuestro informativo de Televisión Local La Aldea de esta semana porque el Ayuntamiento se acoge a la posibilidad que proporciona el Ministerio de Hacienda al resto de administraciones de rebajar la contribución. Comenzamos Informativos Televisión Local La Aldea de esta semana en donde nos informan que Obras invertirá este año 300.000 euros en el asfaltado de vías urbanas. Comenzamos Informativos Televisión Local La Aldea en ruta hacia Agaete. Este sábado pasado un grupo de vecinos de la aldea de San Nicolás visitaron Agaete con un proyecto de la Consejalía de Turismo del Ayuntamiento La Aldea en ruta. Abierta una nueva convocatoria del Programa Extraordinario de Empleo Social. La Consejalía de Empleo del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás ha abierto una nueva convocatoria para solicitar participar en el Programa Extraordinario de Empleo Social 2017 que estará abierta hasta el 18 de noviembre. Obras Públicas abrirá la nueva carretera de la aldea a finales de diciembre dos veces al día. El tramo El Risco Andén Verde será transitado por un convoy de 80 vehículos en una solución de emergencia sin precedentes, asegura el Director General de Infraestructura Viaria, José Luis Delgado. El Risco Andén Verde, José Luis Delgado.